Ya va, chamo, y voy. Dale, dale, que ya estoy aquí. Un juicio histórico, 38 acusados de alta peligrosidad, 150 testigos, 12 cuadernos con la contabilidad de esta organización y datos claves a partir del análisis de 140 teléfonos intervenidos, escuchas telefónicas que hicieron caer a la banda de los gallegos, audios claves en el contexto de la formalización de cargos en contra de esta banda. Estas escuchas serían el punto de inicio de esta investigación y las conversaciones que revelaron el seguimiento que se hizo en primera instancia a una banda de delincuentes chilena. Un audio que parecía ser uno más en el contexto investigativo que en ese momento realizaban las policías. Pero todo dio un vuelco radical porque es a partir de esta investigación que se descubrió la existencia de la banda de los gallegos y el modo de actuar que tenían en el norte de nuestro país. Dispuestos a todo incluso matar una organización que hoy tiene acusaciones de secuestro, extorsión, trata de personas con fines de explotación sexual, infracciones a la ley de armas e incluso misilios. El inicio del juicio contra el crimen organizado internacional. Y desde luego para la región es muy necesario que esto suceda porque por fin se termina esta sensación de impunidad que existía frente a delincuentes que venían a nuestro país, que ingresaban de manera irregular y que además cometían delitos horrendos que tenían a toda la población atemorizada. Esto en medio de las medidas extremas de seguridad en el marco de la formalización contra los gallegos realizada durante las últimas horas. La acusación incluye 22 hechos delictivos, entre ellos 7 homicidios que fueron cometidos durante el año 2022. La denuncia habla de 3 crímenes en que se habían enterrado a sus víctimas en distintas zonas del sector de Cerro Chulio. ¿Qué edad tiene usted? Felicible. ¿Dónde nació? Felicible. ¿Su estado civil, señor? Felicible. Solo recordar que en ese caso, que es el caso de los gallegos, son 19 personas, todas calificadas de alta o máxima peligrosidad, un grupo de ellas recluidas en el recinto de Arica, otras en el recinto de máxima seguridad. Esto totaliza 38 miembros del clan de los gallegos a quienes la Fiscalía Regional de Arica les imputa los delitos de extorsión, un secuestro trata de personas con fines de explotación sexual, infracciones a la ley de armas y homicidios. ¿Qué edad tiene usted? 27. ¿Dónde nació? En el caso de la Nación de la Oro. ¿A qué se dedica usted actualmente, antes de la reacción de libertad? De médica, a la construcción. Ya. En el contexto investigativo tuvimos acceso a otras escuchas telefónicas inéditas y registros como estos que dan cuenta de que el tren de Aragua se encontraría presente en nuestro país. Está el tren de Aragua acá en Capitán Ábalo, por favor, necesitamos que vengan urgente. Está el puro balazo. Ya ha visto de que iba a venir el tren de Aragua. Estamos escondiendo de las casas. Ya. Por favor, necesitamos que vengan urgente. Esta escucha de un celular revela precisamente las conversaciones que tenían integrantes de la banda en torno al narcotráfico en diciembre de 2022. ¿Qué hay, mijo? ¿Qué hay, mi hermano? ¿Todo bien? ¿Cómo está todo, papá? ¿Cómo está todo bien, mamá? Hoy necesitamos por la siguiente. No existe una vainita, no. No existe, soy sincero, no tengo nada. ¿Quién tendrá por ahí, no sabe? Lo tengo a pura madre, nada más. ¿No sabe quién tiene por ahí? Dame un minuto y yo llamo, papá. Conversaciones que eran reiteradas y que grafican el nivel de confianza que existía entre ellos. Cuéntame. ¿Qué pasó, sinvergüenza? Dímelo. Dame dos, m***. Aquí es donde siempre. A sola con Río Blanco. Son tres y una de Marihuadita. Claro, hermano, voy para allá. ¿El lagro de Santa María te ubica? Sí, sí, en Santa María. Eso, te meten aquí, para el ladito del lagro. Ahí, prepara ahí, parquete, que yo voy a echarle, sale, pongo para allá, hermano. Incluso en esta otra conversación se escucha la voz de una mujer, quien se contacta con otro integrante de la banda. Bueno, que estaban unos, no sé quiénes eran, que estaban unos chambocando a una loca que trabajaba ahí en la superior, en la 18. Esto es confidencial, se repite en este audio. Esto es confidencial. Oye, ¿saben que yo...? Sí, 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 yo sé que... Yo estoy normal, yo andaba normal. Todo el contexto de la audiencia de formalización de cargos que sumó otros antecedentes respecto al modo de actuar de este grupo, la violencia, agresividad y el uso de armamento. En este contexto, vamos a visibilizar las presentaciones de su grupo. Pero hay más porque en el contexto de la investigación aparecen otras conversaciones vía WhatsApp, que además contienen audios que fueron enviados precisamente a través de un equipo móvil. ¿Cuándo me pueden llamar? En un trato paso por ahí, para agarrar las tres. Por favor. Y no es la única escucha que aparece en los audios, esto porque hay otras conversaciones a las que la investigación tuvo acceso. Así comienza este otro diálogo, que tiene una duración de un minuto con 20 segundos y que grafica la gran cantidad de conversaciones periódicas que existían entre los integrantes de este grupo. Incluso en este otro audio se escucha una mujer quien en el chat se identifica como Paula, quien se pone de acuerdo con otro de los integrantes de este grupo para reunirse. A esto sumar este otro video en que se ven a dos jóvenes que pertenecerían a este mismo grupo, ambos armados. Esto en medio de la audiencia de formalización de cargos en que se conocieron otros datos respecto a los gallegos. Por este juicio lo que se espera es que se concreten las condenas de a lo menos 11 de los imputados con presidios perpetuos y además condenas que bordean los 200 años para el resto de los imputados. Para nosotros como región que se haya incorporado y que exista la mayor sanción posible es algo prioritario y es algo fundamental, porque de lo que estamos cansados es de que esta sensación de impunidad que existía en la región se pueda romper. El secuestro extorsivo es uno de esos delitos que se encuentra vinculado a esta banda. Precisamente una trabajadora sexual fue víctima de este grupo. Cuatro secuestradores rebujeron rápidamente a la mujer. Todos ellos eran parte de la trata de personas con fines de comercio sexual. Un área de negocios de la mafia venezolana controlada por Nervyn Fagundes ha podado El Flaco. Fagundes estaba a cargo de captar las mujeres, una relevante fuente de financiamiento de la organización criminal y cuando no querían pagarla, secuestraban. Así recuerda la Escort de Arica lo que pasó luego de subir al automóvil. Trasladamos hasta un sector que no sé cuál era, solo sé que al bajarme del automóvil había unas casas muy feas a medio construir. Una vez en el lugar me sentaron en una silla, aún atada de manos. Es ahí cuando me hablaron y comenzaron a decir que todas las mujeres de Arica que se dedicaban a la compañía debían pagar una cuota a ellos, la cual correspondía a 60 mil pesos todos los lunes. Los cobros no siempre eran forzados por un secuestro. La mayor parte del tiempo se resolvían por audios de chat, tal como lo revela esta escucha. Mira, escúchame, mi amiga Sol me dijo que ella a partir de mañana te va a pagar lo de ella, pues, ella misma, que ya no te entiendas con Alberto, que ella es la que te va a pagar su vaina ella misma, pues, que no tiene que ver ahí. Entonces, mañana cuando te dé la cuestión mía, ella me da lo de ella y yo te lo paso completo esto, para que sepas. Dale, mamita, ¿tá bien? ¿tá bien? No hay problema. Pero también en la capital dejaron en claro su poder de fuego. Lo siguiente ocurrió en la comuna de Quinta Normal y forma parte de las evidencias que las autoridades tienen en contra del tren de Anáhuac. Se graban con granadas en mano cargando una pistola mientras manejaban por la ventana del automóvil y va a venir lo más impactante. Y es que iban en camino a buscar a un sujeto llamado Luis, otro ajuste de cuentas, el que minutos más tarde se iba a llevar a cabo en las calles de esta misma comuna. A su víctima la bajan para el automóvil y la disparan. En Santiago, el jefe o líder de plaza era Edward Nava, conocido como el Toro o como el Enano. Él era el responsable del tren de Anáhuac en la capital. A Nava la policía lo seguía de cerca, lo fotografiaban en medio de sus operaciones, en reuniones con parte de la banda, y claro, también habían interceptado su teléfono. ¿Qué onda, Toro? Estoy hablando con Django, si te han caído todos los panos, hermano, te ha caído Angelito, te ha caído Jaro, el niño, David, otro pan ahí, la camioneta Tigo, un salir azul, el transporte. No sé qué onda, hermano, hay una pajarilla, yo, porque no sé qué pasó ahí, hermano. Edward Nava era el brazo derecho de uno de los líderes del tren de Anáhuac a nivel internacional. Se trata del apodado Larry Changa, un sujeto buscado por la policía a nivel continental, un peligroso criminal que manejaba los hilos de esta banda desde la clandestinidad. Y tenemos antecedentes que efectivamente salió por paso no controlado y que se encuentra entre Colombia y Venezuela aproximadamente lugares que no viene al caso de determinar bien con precisión cuáles son, porque son materias de investigaciones. Incluso la región del Bío Bíos habló de un grupo de sujetos que pertenecían a la mafia venezolana. Su líder se presentaba de la siguiente manera. Es la comunicación con una mujer a quien le pide contactarse. ¿Y cómo se identifica con la mujer? Te habla Caliche Mami, bella, del tren de Aragua. Contesta Chama. El imputado ostenta de su condición de estar asociado a una agrupación criminal y le dice por algo soy el único colombiano en casi todo Chile alineado con el tren. Todo en el contexto de lo ocurrido durante las últimas horas en que la Corte Suprema cogió un recurso de amparo y ordenó la suspensión del juicio oral hasta la realización de una nueva audiencia de factibilidad. Donde se discuta nuevamente la procedencia o improcedencia del traslado de los acusados de los distintos penales hasta la ciudad de Arica. Nos parece una muy mala señal que la Corte Suprema haya tenido la posibilidad de suspender el juicio oral en contra de la banda de los gallegos que pertenece al tren de Aragua. Entendemos con claridad que deben respetarse todos los derechos de los intervinientes pero este tipo de audiencias no tiene ningún tipo de comparación en todo el sistema procesal. Primera vez que se inicia un juicio contra el crimen organizado internacional. ¿Qué debe pasar en nuestro país para que existan sentencias ejemplificadoras? No se hizo correctamente y se transcribió en parte de la ley en una audiencia de factibilidad que pidió la defensa. Mientras no se realiza la audiencia de factibilidad que se va a hacer a la brevedad en los próximos días o quizá mañana mismo por un tribunal no inhabilitado el juicio no puede seguir adelante. Una vez que se resuelva ese problema ahí el juicio podrá continuar. En el contexto uno de los procesos más complejos de los que se tenga recuerdo la historia judicial debido a la peligrosidad de los sujetos detenidos acusados de secuestros, explotación sexual y extorsiones un extenso prontuario y el juicio contra esta banda directual vinculada al peligroso grupo del tren de Aragua.